y pedro seros aquí tres novedades o para canales un bit más yo más objeto para toda la banda gente llegó la nueva incubadora los portadores crack vamos a ver si no está bogeada como el incubador al m60 como llevo hermano una locura total vamos a analizar los trajecitos desde el más económico hasta más caro gente y tengo mi opinión para mí cuál va a ser el mejor pero deja tu hermoso recolactivo la campanita y por favor suscríbete canal de youtube ya te toca andamos reventando con todo en esas redes sociales crack así que ojo con eso si tanto rollo hermano pues vamos a empezar y bueno hermano estamos primeramente viendo lo que es este pequeño intro de esa nueva incubadora ojo crack o con el mal voy a robar esa máscara es veterana posiblemente sea de regreso de ese modelo para conseguir esa máscara claro que la tengo hermano en su momento la tuve ojo ok creo que ojo con ese vehículo que está de fondo hermano vientos hermanos vientos crack ok gente esta es una incubadora normal no 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 hay nada de otro no vi trucos como el incubador al m60 no salió nada malo ese sería como el trayecto principal grave ojo creo que si me llama la atención no sólo que esas cosas que le sale en la espalda como que casi no me gusta en mano pero no podemos saber los trajecitos principales vamos a veces la más económico que sería es el paquete portador del espacio gente un pergamino y tres piedras evolutivas vamos a ver que vamos a analizar crack ojo ok nada mal hermano nada mal los pantalones o que y hermano los pantalones tampoco no están nada mal zapatos no suelo usar los zapatos gente pero están bonitos es tenis que era que el pelo graco con esa rasta ese pelo que la máscara igual está bien no considero que usé la máscara pero está bien considero que una de la para apartado pues mejor de las de esta skin son la máscara para mí casi no me llama la atención vamos a ver el segundo paquete del universo que va forma cuesta un pergamino y tres piedras evolutivas ojo fuertecito hoy a mí en términos de estas skin aplican también para la mujer y si vuelto pero obviamente que pues en mujer no es igualito así que no se preocupen no hay tanta diferencia ojo el verde se ve bien que era que el verde se ve coqueto el pantalón ok los zapatos hermano vean los zapatos vean los detalles de esos tenis crack ok el pelo color azul vientos hermanos se ve bien se ve bien va ganando el verde va ganando el verde hasta el momento creo que la máscara en verde ok me gusta me gustó todos el paquete un poquito pues intermedio no dos pergaminos y cinco piedras evolutivas hermano ojo este sí me llamó un poco más la atención algo que no le salen esas cosas de la espalda hermano de esas banderas qué rollo con esas banderas hermano siendo que es una afectaría mucho para jugar clasificatorias se veía deberías donde elegís y mostrar ante viales de pochinocas tabi más aquí hermano qué sé yo vamos a ver gente ojo con el apartado del torso me gusta ok diciendo que se podría combinar con buen pantalón citó ahí el pantalón hermano ok hermano el pantalón cafecito un bueno 23 era el pelo hermano rojo con rastas crack vientos uy me está llamando la atención esta es la máscara de la máscara así se ve coqueta grave la máscara así seguimos a ver lo que es el paquete principal que son tres piedras siete piedras evolutivas y tres pergaminos hermano ojo con esos efectos hermano vamos a comenzar con la parte del torso hermano lo que no me gusta esas banderas que les salen crack son esas banderas que les salen ok pero se ve bien considero que se ve bien el color está bonito y todo hermano pero la bandera es como que uy eso no el pantalón hermano ojo el pantalón se ve muy tope ese pantalón se combinaría los zapatitos hermano ojo vientos el pelito color como quien de rojo y muy fuese algo así crack la máscara crack ojo o qué gente si me preguntas cuál está mejor entre los más económicos desea este o este hermano considero que el verde se ve mejor y considero que ver además que tiene efectos gente y el normal el error el principio el más barato que va forma que cuesta lo mismo una un pergamino y tres piedras evolutivas no tienen ningún efecto pero bueno se ve mal hermano estaría en dudarlo este oeste quiero que veis una caja de comentarios cuál de esos te gustaron de los más baratos y también gente quiero que me digas cuál te gusta a ti de esos dos más caros este me llama la atención que la parte del torso se hará esta parte hermano por la parte de los pantalones me gusta más este cree que ojo uy hermano no sé la verdad no sé si gastar en ese incubador agente te adelantó la ancora que sigue es de la mp5 así que mp5 lava ya subir los vídeos a toda mi red social así que si quieres verlo búsquelo ahí en cua hora de mp5 gente la base de si lo tengo pues a los a los vídeos hermano así que ojo hermano así que si te gusta una desegraga aproveche que la verdad están bien y gente igual forma en las más económicas están bien y no está tan jodidas buenas de dios hermano pero gente espero te gustó el vídeo gracias y te gustó quiero que de este hermoso ricola antes que te vayas a dormir hermano y comer de las aves martaban representando a mi hijo o sea que puro pinche plomo